Bueno, ya a esta hora de la mañana estamos con Arnulfo Sánchez, director de IFINORTE. Bueno, doctor Arnulfo, importante es el proceso que se va a hacer prácticamente coactivo, un cobro a las personas que no están respondiendo ante sus acreencias. Bueno, como lo hemos dado a conocer anteriormente, cuando llegamos a la gerencia de IFINORTE nos encontramos con una cartera superior a los 15 mil millones de pesos, luego con algunas cartas persuasivas logramos entrevistarnos con muchos de esos deudores y se logró una cartera de recuperación en 6 mil millones aproximadamente, pero todavía queda un número muy importante de 9 mil millones de pesos que no hemos podido tener contacto, entonces hemos entrado ya a una etapa pues de verdad que es hasta vergonzosa, pero es necesaria para el instituto y es que vamos a tomar unas acciones penales con esas empresas, las UT que hay, algunas uniones temporales contra algunas personas jurídicas y naturales que han hecho solicitudes de crédito hace muchos, pero muchos años, que llevan más de 365 días de vencimiento e incumplimiento, lo que en edades financieras se llama categoría E, esto pues nos obliga entonces a recurrir a la acción penal, lo cual está un peculado por apropiación, porque se han apropiado de unos dineros del Estado, de la misma manera los que superan un monto de 20, 30 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito, y cuando son uniones temporales le estamos escribiendo a cada uno de los integrantes de esa unión temporal y le hemos dicho que el no pago o la no devolución, mejor porque ya no es un pago sino una devolución de esos dineros, puede acarrear lo que es un concierto para delinquir, entonces estamos llegando a eso, seguramente vamos a hacer el último intento, la última carta, el último oficio, se lo vamos a enviar, le vamos a decir, mire si no obtenemos respuestas ya nos vemos obligados ahora a hacer acción penal, pero la idea es no tener que llegar hasta allá, sí que nos visiten en un término no mayor a 72 horas, para nosotros poder hacer una recuperación importante de esa cartera que la necesita IFIN Norte, porque tenemos algunos planes con los municipios, ya hemos empezado a trabajar con los municipios y necesitamos ese capital. De esos 9 mil millones de pesos de acreedores, ¿cuántos pueden representar? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas UTE? Bueno, si miramos por número de personas quizás no son muchas, porque hay personas que deben 400, otros 800 millones de pesos, 600, 700, o sea son sumas muy altas, y por eso pues no son muchas las personas, o muchas las empresas, pero de todas maneras nosotros no miramos tanto por personas, sino más por el capital, ese valor que tenemos que recuperar para IFIN Norte. ¿Estas personas cómo van a ser notificadas? 72 horas, es un tiempo muy corto y van a incurrir en algunos delitos tan graves como enriquecimiento ilícito y también concierto para delinquir, como usted dice, ¿cuánto? Bueno, son posibles, ¿no? Posibles, o sea, simplemente utilizamos nosotros la palabra, la presunción, quizás pueden existir algunos factores, que les imposibilite pagar, que las empresas se hayan liquidado, que las personas hayan fallecido, muchas otras cosas, entonces por eso hablamos de presunción, de posible, pero como le digo, no queremos llegar hasta allá, estamos enviando la última carta, son 72 horas que les estamos diciendo para que se presenten, muchos de ellos si los conocemos, son amigos nuestros, le estamos diciendo acérquense, es más, no le estamos diciendo que paguen todo, estamos diciendo que lleguemos a unos acuerdos de pago, den una cuota importante, interesante y luego hacemos una nueva financiación, porque nosotros lo que más que tener inconvenientes o problemas, lo que queremos es recuperar ese capital. ¿Usted dice son amigos, son funcionarios públicos? ¿Están actualmente en los gobiernos? Bueno, cuando hablo de amigos es porque somos de acá todos, nos conocemos, cocuteños, norte-santandereanos, sabemos que trabajan de una u otra manera, no propiamente como funcionarios públicos, también pueden ser contratistas, si cumplen funciones públicas, pues podríamos mirarlo de esa manera, pero son empresas y personas que han hecho algunas uniones temporales, entonces a esas personas que nos estamos refiriendo, y pues por el AVIADATA, por el artículo 15 de Constitución, no podemos dar nombres, pero ellos sí saben quiénes son y son los que estamos invitando a que se acerquen al fin norte. Carlos, usted da buenas noticias también, ya empezaron a trabajar con municipios, ¿con cuáles y de qué obras o recursos estamos hablando? Miren lo importante que fue hacer el Congreso en la Ciudad de Cúcuta, nosotros hoy estamos invitando a algunas alcaldías, nosotros podemos hacer los multipropósitos, todo lo que tiene que ver con la nueva estratificación lo podemos hacer nosotros, estamos trabajando sobre eso con dos o tres alcaldías ya, estamos trabajando con Cáchira para el compactador de basuras, estamos hablando con Lourdes, con las cámaras de reconocimiento facial, con el Tarra para maquinaria amarilla, o sea que nosotros estamos haciendo no solamente lo que nos tenían acostumbrados, hacer préstamos de libranzas, sino que ahora estamos haciendo los proyectos y los vamos a poder ejecutar nosotros mismos también y financiarlos a la vez.